Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. El día de hoy te voy a presentar un tema muy especial. Es un tema muy investigado para poder comprender por qué nosotros los adultos tenemos a veces conductas tan especiales, en este caso por ejemplo las conductas evitativas, los trastornos de personalidad. El día de hoy te voy a hablar acerca de la teoría del apego. Comencemos. Cuando nosotros somos recién nacidos, nosotros somos dependientes totales. Si por ejemplo nosotros nos imaginamos que el osito es un recién nacido, va a depender completamente de mí con respecto a sus atenciones. Por ejemplo, darle de comer, darle de lactar, una palabra de cariño, un contacto físico, digamos para que se sienta amado, querido y valorado. Entonces se desarrolla una relación entre el recién nacido y el cuidador. No necesariamente el progenitor, porque sabemos que muchas mamás trabajan, son médicos, otras mamitas son profesoras, están en los trabajos remotos, otras son enfermeras y tienen turnos de 12 horas en el hospital. Entonces el bebé se queda con una cuidadora. El recién nacido o el lactante arma una relación con el cuidador. Y en esa relación se construye un apego. El apego, según John Bolby, es que en realidad el niño nace programado para desarrollar vínculos o apegos. Nosotros nacemos así, ya programados. El apego puede ser esa relación de amor que nos une hacia nuestro cuidador, o si no también podría ser un rechazo. También podría ser el rechazo, ¿por qué? Porque algo pasó entre el niño y el cuidador que definitivamente se convirtió en una respuesta de rechazo y de desamor de parte del niño. El ser humano quiere sobrevivir. Se dice que el apego que desarrollamos nosotros en este primer año de vida es tan básico para poder sobrevivir como un ser vivo más de esta naturaleza. Así como sobreviven los pájaros en la naturaleza, los gatos, los patitos, los monitos en la selva, el tigrillo, el leoncito pequeño. Cuando él tiene que adaptarse a su manada. Igual, el ser humano también quiere sobrevivir. O sea, la ley de la supervivencia es para todos los seres vivos que habitamos en este planeta. Y el apego justo está relacionado con esa situación de supervivencia que nosotros tenemos que desarrollarla para poder, digamos, madurar y poder crecer bien. Este apego va a poder explicar el desarrollo mental y el comportamiento de un adulto. Es que si yo veo a una persona con un trastorno de personalidad, obviamente tengo que regresar a sus orígenes y ahí, por ahí puedo yo descubrir que hubo un apego ansioso, evitativo o que no hubo una buena relación con sus cuidadores. Teoría del apego Definición Esta teoría explica, en realidad, la dinámica de las relaciones humanas De acuerdo a la crianza y tipo de acercamiento o relación entre el niño y su cuidador o progenitor En una relación sana se requiere que haya un intercambio de amor entre el cuidador o la mamá y el niño Obviamente en situaciones pues que el niño dependiente en todas sus actividades de sus cuidadores Porque hay una dependencia global Al niño se le tiene que vestir, se le tiene que alimentar, se le tiene que bañar, se le tiene que cambiar el pañal Cuando se defeca o cuando se orina El niño no camina, hay que pasearlo para que haga digestión Entonces es atendido en todas estas funciones Y el atenderlo con amor hace que el niño también se sienta valorado, se sienta querido Y que responda fisiológicamente también con amor y con un apego seguro Basado todo esto en la teoría de impronta de Conrad Lorenz en el año de 1935 La teoría del apego fue una teoría que publicara John Bolby Quiero hablarles ahorita entonces de la teoría de la impronta Teoría elaborada por el maestro y profesor Conrad Zacarías Lorenz en el año de 1935 Este ilustre maestro Lorenz es representante de la filosofía kantiana Era ornitólogo, también era zoologo y etólogo La etología es una rama de la psicología que estudia el comportamiento y conducta animal Y lo compara con la humana Es decir que cuando el ser vivo, por decir un animalito o nosotros Tenemos una conducta psicomotriz en nuestros primeros meses de vida Después del nacimiento Todo esto tiene una connotación de tipo psicobiológica Nuestro personaje ilustre, el doctor Conrad Lorenz Ganó el premio Nobel de Medicina en 1973 Es padre de la etología moderna A él le debemos esta teoría de la impronta ¿Y qué dice la teoría de la impronta? Que el apego es innato, por ejemplo, en patitos jóvenes Pero estos patitos jóvenes desarrollaban el apego con sus semejantes de mayor edad Para sobrevivir en la naturaleza Tiene un valor, entonces, esta impronta Que es precursora de la teoría del apego Tiene un valor de supervivencia Supervivencia de seres vivos Podríamos decir, entonces, que la conducta del apego Es algo que se produce instintivamente La separación, la indiferencia del cuidador O el miedo Produce la activación De este instinto de supervivencia Y se producen, pues, las conductas llamadas liberadoras sociales Llorar, reír, gatear para un bebé Hasta incluso succionar Te permite tener un contacto con nuestros cuidadores Un contacto en el cual nosotros nos vamos a sentir valorados y atendidos Obviamente, si el cuidador es un cuidador dedicado O una progenitora dedicada Mamá, papá El apego tiene, en otras palabras Yo diría que es la expresión de una relación de amor En sus primeros meses Entre el niño y su cuidador o su progenitor Pero este niño no es un niño cualquiera Es un recién nacido Que recién ha abierto sus ojos a este mundo Que ya dejó la vida intrauterina Está ahora viviendo fuera de ese vientre materno Y está empezando a crecer E incorporar en cada mes una habilidad Estoy hablando del niño y del lactante Ahí se va produciendo el apego Entonces, acá vemos por ejemplo Las conductas del lactante Que pueden ir desde llorar, reír, gatear, succionar Movimientos de braseo Todo tiene una connotación de supervivencia Y de tratar de llamar la atención del cuidador Para que se produzca el apego O sea, el niño también Es como si el niño tocara una campanita El llanto es como que el niño te toca la campanita Para que vengas a atenderlo Pero el niño obviamente no sabe hablar Pero te toca esa campanita mediante su llanto Mediante su sonrisa Por ejemplo, cuando el niño tiene tres meses de edad Puede reconocer el rostro de la madre O el rostro de su cuidador Que todos los días le da su lechecita y lo atiende Entonces, cuando se acerca el cuidador al niño El niño responde con una sonrisa Una sonrisa ya esboza una sonrisa Y eso significa Sé quién eres Y me vienes a atender Y te corresponde con esa simpatía Con esa empatía Eso es un apego seguro Acá en esta diapositiva les voy a explicar Los cuatro tipos de apegos que hay El apego seguro Es que definitivamente la relación de amor Entre el niño y sus progenitores Se ha dado de manera normal O sea, el cuidador desarrolló su tarea Con mucha dedicación No solamente alimentó, amamantó O también le cambió el pañal Sino también lo hizo con cariño Y con mucho amor Entonces, el niño responde con un apego seguro ¿Qué significa eso? Que su crecimiento de desarrollo Y su comportamiento de adulto Va a ser mucho más equilibrado Y más sano El apego ansioso O llamado ambivalente En el apego ansioso Obviamente nosotros tenemos Una madre descrita por los psicoanalistas Como madre ambivalente Que es la madre neurótica La mujer que no controla su temperamento nervioso Y ella, por ejemplo Hay momentos en que al niño lo quiere Está ella muy codependiente del niño Incluso Y hay otros en que lo deja Y como que el niño no existe O no le interesa Y ella está, digamos, con sus problemas nerviosos Entonces, esto también produce que el niño Tenga, como podría decir Como un resentimiento Entre comillas Hacia el progenitor Y el niño también, por seguridad Establezca un alejamiento Bajo la frialdad Una frialdad especial Tenemos, por ejemplo El apego evitativo Acá también, en el apego evitativo Digamos que el niño no tuvo ese amor Ese cariño Y hay una distancia Entre el niño y el cuidador El niño ha recepcionado La falta de dedicación La falta de amor De parte del cuidador O del progenitor Y el niño, como para salvaguardarse Es, digamos Empieza a ser distante En el área social Y eso lo vamos a ver Porque el niño Ya no se comunica como antes Es un niño como que muy triste No llora, no grita Como lo que lo vemos muy tranquilo O de repente también es al revés Es demasiado llorón Demasiado renegón El apego evitativo O ansioso Es otro de los tipos de apego Que también caracterizan A esta teoría de John Bowlby John Bowlby Fue un psiquiatra y psicólogo Psicoanalista inglés Interesado mucho por el desarrollo infantil Fue pionero en publicar esta teoría del apego Según por la cual el comportamiento Digamos, se basa en una estrategia evolutiva Del ser humano Increíble Que nosotros tenemos una estrategia También evolutiva Desde que somos recién nacidos Entonces, se dice puede que John Bowlby Mostró mucho su interés Por la etología Rama de la psicología Que estudia el comportamiento De animales Comparado al comportamiento humano Comportamiento psicomotriz Y llegando a escribir Una biografía también De Charles Darwin Entre los años 1809 Y 1882 Trabajó para la Organización Mundial De la Salud John Bowlby Como asesor de la salud mental De los niños Que no tenían hogar Su trabajo lo desempeñó Con un papel considerable Para la Declaración Mundial De los Derechos del Niño Un tratado internacional Aprobado por la ONU También trabajó con niños Desadaptados Y delincuentes juveniles Bueno, acá Quisiera hacer un hincapié En un delincuente juvenil O en un niño desadaptado Obviamente voy a ver A una persona Que ha construido Un apego completamente evitativo Que se protege de la sociedad Marcando distancias Y que de repente Tiene conductas muy antisociales También trabajó Con niños entonces Desadaptados Y obviamente Estaba muy interesado En encontrar Los patrones familiares Que hayan podido Explicar El desarrollo sano Y patológico De estos niños La depresión del lactante Según la teoría De John Bowlby El cuidador O la madre Del recién nacido Se aleja O se descuida En sus primeros meses De vida Y el niño Comienza a notar La ausencia De su cuidador Por decir Si el bebé Ha tenido a su cuidador O cuidadora O su progenitora Que le ha estado Dando la lactancia materna Pues los primeros Tres meses de vida Y en el quinto mes De vida Ella tiene que viajar Y ya no lo va a cuidar Igual El niño Nota la ausencia Del cuidador Y al ocurrir esto Al ocurrir esto El niño Como que se protege A sí mismo Y se torna frío El niño Ya no succiona Como antes No quiere alimentarse Como que el niño Se abandona Emocionalmente Y esto se le conoce Como la depresión Del lactante Descrita por John Bowlby ¿Por qué? Porque el niño También somos seres emocionales Cuando tenemos Tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses O un año de edad Ya somos Seres sociales Y nosotros Captamos también El rechazo De las personas O la indiferencia De las personas Entonces Como el niño Se comporta así Si usted lo lleva A un pediatra Y obviamente El pediatra No indaga Acerca del apeo Definitivamente Nosotros podemos pensar De que el niño Está enfermo ¿No? Usted puede pensar De que su niño Está bajo una infección De repente Generalizada Está séptico Y en realidad No tiene nada Orgánico Todo es psicológico Entre comillas No hay una enfermedad real Pero nos puede confundir Con una enfermedad real Bueno amigos Espero que les haya gustado Este tema del apego Que lo En realidad Lo llegamos a realizar Con mucho cariño Para todos los niños Integrantes de nuestra sociedad Aquí en el Perú Nosotros vemos Que nuestro país Es un país Del tercer mundo Con mucha pobreza Hay padres Que trabajan Todo el día Y que no se pueden Dedicar a sus hijos Pero lamentablemente Van a tener Problemas psicológicos Si observan O notan La distancia Porque este niño No va a crecer Con esa valoración Que debiera de tener Si te gustó Mi programa Regálame un like Una manito arriba Y presiona La campanilla Para recibir Todos los programas De psiquiatría ICA Me encantaría tener Un contacto Muy personalizado Contigo Hasta luego amigos